En esta casa, está a punto de empezar una Mayomanía. ¿Dónde está mi sándwich? Queso, jamón, tomate, lechuga, más mayonesa, germans. Mayomanía, el más manía. En todo momento. Con todo alimento. Quiero mi hamburguesa. Carne, tomate, queso caliente, más mayonesa, germans. Mayomanía, el más manía. Es mucho más rica, más livianito. Un súper mejor. Mayomanía, el más manía. Es natural. Esta sí que es mayonesa. La Mayomanía ya comenzó. Mayonesa germans, la verdadera mayonesa. Va, y mi mayonesa germans.